Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Esa jevita sí baila como si fuera una brasa Cualquiera que se le acerque Si es corto pierde la taraza Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Sabrosona, baila sabrosón Sabrosón, sabrosón Esta es la pura verdad Esa tremenda jevita Es más caliente que el diablo Y en el trigo es calientita Sabrosona, baila sabrosón Que rico mi socio, que dulzón Sabrosona, baila sabrosón Hablamos para esquina baila el sol Sabrosona, baila sabrosón Belimba, belimba, belimba Que rico son Sabrosona, baila sabrosón Pela, pala, 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 pala Mi rico, que rico son Ajá Ajá Marcolino En el piano marbolino, pan y vino ¡El diamante! ¡El diamante! ¡El diamante! ¡Baila sabroso! 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 ¡Baila sabroso!